y y muy bien mi amor como te estaba diciendo hoy me toca enseñarte mis padres estoy contenta de conocer a mis suegros si el hijo es tan trabajador no me imagino mis suegros si son igual que yo digo yo salí a ellos y tan trabajador y tan vayan que lo tan bello si por qué los padres míos son muy poquitos piensas que te lo va a caer bien pero mi amor vamos a aprovechar que no está aquí aprovechar que ese manzón no está aquí porque ese muchacho no deja cenar a nosotros pero padre este muchacho es mi hijo este muchacho es verdad que miren ni la puerta toca hola como está joven hola pero siéntese muy bien mi amor él se llama Anesio hola y ella se llama Josefina como está joven bien y usted mi hijo tiene buenos gustos o sea yo tengo que apreciar eso si pero la novia de tu hijo padre y entonces pues como te estoy diciendo madre con eso te voy a dejar con ellos para que se conozcan también me va y voy al baño que me estoy cagando y lo aguanto si pues me imagino que usted es igual de trabajador como su hijo pero que es quien ese muchacho ay dios mío déjame no déjame contarle oye ese muchacho es tan tan la cama no la regla va al baño no lo baja y eso que yo le digo que friegue friegue quien te dijo a ti o la otra novia que tenía lo votó por su perro voy a la casa de la novia y ni el baño bajo allá tu eres que sabe mi hija si usted quiere me quiere tu eres que sea te lo decido porque tuve una niquilla muy bonita y elegante tu eres tu eres tu tienes que ver con esa verdad ay dios mío yo no pensaba que era así yo pensaba que era limpio ordenado limpio limpio por quien te estoy diciendo que lo va a mi hija lo mejor que tu puedas te diste de esta casa pero rápido hasta que venga el medio sármate oye a mi no lo me ha votado porque hijo mío por lo menos se me tiene que saber hasta los cuartos se me roba se me ha dado lo que es desgraciado nada no sucio no friegue no topega no hace nada ni se baña te gustaba en el colmio si no le digo que nunca lo apaga me decía que le ayudaba en la cara aquí qué nada salmate vete a mi tesis que le gusta lo malo no no para acá tú no vienes para acá no nada más te digo ¿por qué se fue esa mierda y esta loca? gracias a dios si no hay mucha gente aquí no no puede comunicar el gobierno para estar y ahora con esta muchacha si no hay oh y donde está ella aquí 100 ahora oye uno lo que te está haciendo ayuda no solo está a ver celulares yo la estoy chequeando porque soy una mujer muy inteligente la llamamos un tipo yo escuché cuando el tipo le dijo mira te estoy esperando te estoy esperando que no sirve esa muchacha pero yo estoy diciendo que un tipo la llamó dije que la está esperando y tú todavía sigue entre ella ¿a ti te gustan los cueros hoy? porque tú no tienes que seguir en esa no tienes que buscar una mujer como tú me decís un favor ¿qué llamo para aquí? sí, dime chulo si te gustan las malas yo traigo una novia y ustedes oye tú lo que tienes que hacer y te digas que tú estás bien porque tú me tienes harta ya sé lo que tú me estás traído son mujeres que no sirven gracias a Dios gracias por lo que se fue porque con un manganzón uno aquí y ahora dos gente comiendo arroz con huevo todos los días ahora que traes esa muchacha tengo que echar medio arroz más porque se le ve que comer más que el diablo también esa es la quinta que votábamos ya de aquí no y la sexta que venga le inventó otra cosa peor pero digo que está bien un protégulo es un cacho loco para tú no trajiendo gente aquí cacho verde yo no sé qué el diablo salió ah!!! no Gracias por ver el video.